Música Hola, soy Víctor Fuentes, gerente de ventas de Mitsubishi Electric. En esta ocasión aquí en ExpoPack estamos presentando nuestra familia de PLC y QR. Es la familia más avanzada de PLCs que tenemos al día de hoy en el mercado para México y Latinoamérica. De las grandes ventajas que tiene este equipo es la robustez y la confiabilidad que va a brindar a una planta, particularmente en lo que es la industria de alimentos y bebidas, la sección de empaque. Nos permite tener el control prácticamente total de las diferentes líneas de producción o de envasado al estar recolectando información en tiempo real y poderla subir incluso a sistemas de tipo MES de toda la planta, lo cual va a permitir visualizar de una manera más ágil, tomar mejores decisiones de acuerdo a la información que esté recolectando. Como ventaja adicional para control de movimiento o control de ejes, tenemos la capacidad de manejar hasta 196 ejes con un solo track de procesamiento. Entonces, este producto al día de hoy ya está disponible en México, está disponible tanto en México como en Latinoamérica y bueno, pues realmente la joya de la corona de Mitsubishi Electric para la industria del empaque.